No, yo creo que ya no sería una adaptación de la Constitución a su tiempo, cosa que está haciendo el Tribunal Constitucional desde hace 40 años, y gracias a eso la Constitución no ha explotado, gracias a esa capacidad de interpretación del Tribunal. Pero ya esto sería recurrir a unas ingenierías interpretativas que rompen claramente con la Constitución. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Yo creo que tenemos una Constitución en la que dice que el rey puede dar indultos generales de acuerdo con la ley, pero no dice que pueda dar amnistías. Y quien prohíbe lo menos, indultos generales, está prohibiéndolo más. Esto, como explicaba el otro día en un artículo, lo aprendí del profesor Luis Recasens, que nos contaba cómo en una estación de un pueblo perdido, de Polonia, de principios del siglo pasado, se presentó un campesino con un oso. En la estación había un letrero que decía prohibido entrar con perros. El interventor le dijo, no puede usted entrar aquí. Dice, ¿cómo que no? Esto lo único que prohíbe son los perros, no están prohibidos los osos. Pero, lógicamente, el interventor en cuestión no le dejó entrar, porque aplicó lo que Recasens se llama la lógica de lo razonable. O sea, si se prohíben los perros porque molestan o molestaban a los viajeros, con mayor razón se prohíbe la entrada de osos. Y lo prohibió. Y además de eso es que cuando se discutió la Constitución, yo fui miembro de la Comisión Constitucional, hubo dos enmiendas. Hubo dos enmiendas que preveían que el Congreso, por ley, pudiera dar amnistías. Y esas enmiendas no se aceptaron. Bueno, y uno de los criterios que se utiliza siempre en interpretación es la voluntad del legislador. Y en este caso la voluntad estaba clarísima. Se quería admitir, como una cosa excepcional, los indultos generales, pero obviamente nadie puede pensar, ni se nos pudo ocurrir, que estaban permitidas las amnistías. Vamos, expresamente se rechazó. Bueno, yo la verdad es que lo he sentido mucho, porque según me enteré ayer de la noticia, y recordé una conversación con Felipe, yo estaba entonces en la Moncloa con él, y paseando por el jardín me estaba contando cómo el PSOE había renacido en Suresnes de la mano de tres personas. Una era Felipe, claro está, pero también estaba Alfonso Guerra y estaba Nicolás Redondo. Y me expresaba el dolor que sentía de ese distanciamiento que había en ese momento por parte de Redondo y por parte de Felipe, ese distanciamiento que había, el dolor que sentía. Pero insistía él en que el PSOE había empezado así. Entonces, cuando ayer oí la noticia de que a Nicolás Redondo, hijo, se le había expulsado, pues me parecía como si a una de las raíces profundas del PSOE se la hubiera arrancado de cuajo. O sea, su padre desapareció y ahora su hijo que defendía no ya el legado de su padre, sino aquello en lo que él creía y lo que él sentía y lo defendía lealmente, pues se le echaba. Y a mí eso me ha parecido que es arrancarse un brazo, arrancarse una de las raíces profundas del socialismo en España. Y lo siento, lo siento sinceramente. Si me lo perdí, dicen esto hace unos años, no me lo hubiera imaginado. O sea, no me hubiera imaginado por muchas razones. O sea, primero, el Congreso y el Senado son los ámbitos de diálogo y de entendimiento y nos entendemos en la lengua que es común a todos nosotros. No necesitamos intérpretes. Alguien se imagina que hubiéramos intentando hacer una constitución con intérpretes y con pinganillos hablando nacionalistas Miguel Roca con Gregorio Pecesbarba o Soletura. No tiene pies ni... O Fraga, no tiene pies ni cabeza. El idioma tiene que servir para unir. Y lo que tenemos los españoles es un recurso maravilloso que es la lengua española que hablan 500 millones de habitantes en el planeta en la que nos entendemos todos. Parece como si en lugar de querer facilitar el entendimiento entre nosotros se quisieran poner obstáculos al entendimiento. Obligando a establecer ahora toda una sección de intérpretes colgando los diputados los pinganillos etc. La verdad es que me ha parecido una medida muy desacertada. Además, la constitución dice que el español es el idioma oficial y dice que todos los españoles todos, todos, cuando dice todos, es todos, los españoles tienen el deber, el derecho y el deber de hablarla. Los primeros que tienen ese deber son las autoridades de conocer el español y de hablarle. Es decir, los diputados y los senadores me parece un poco disparate. Lo que ocurre es que como amenazan con disparates todavía mayores pues a lo mejor esto pasa así sin que se cuenda. Yo me imagino que la imagen que van a recibir los ciudadanos viendo allí desde su casa o en el bar a diputados con unos pinganillos va a ser una imagen penosa. Todo lo que es exageración es que no tiene pie ni cabeza. El gobierno no puede impedir que el primer, no puede impedir obviamente que los ciudadanos ejergan un derecho que es el derecho de reunión, de asociación y de manifestación y desde luego lo que no puede impedir tampoco, mucho menos, es el derecho de expresión. A mí me pueden parecer desafortunadas algunas expresiones del presidente Aznar pero está en su derecho de decir lo que piensa y de invitar a la gente a manifestar y la reacción del gobierno es incomprensible. Bueno, eso incomprensible yo creo que es un exceso, claramente es un exceso y esto no puede ser que el gobierno exceda del mal ejemplo de utilizar expresiones como estas. Yo creo que cada uno decía Aristóteles vive como habla y la lengua refleja lo que uno lleva dentro. Yo creo que es un lenguaje este de tacharnos de golpistas a unos o a otros de traidores, etc. es un lenguaje que refleja y describe perfectamente a quien lo dice, a quien lo utiliza.